En Comisiones Obreras trabajamos para mejorar las condiciones laborales. Para recuperar el complemento de antigüedad y eliminar el canal físico complementario. Para eliminar el salario y unido. Para hacer efectivo a igual trabajo, igual salario. Trabajamos por una promoción profesional, justa y objetiva. Para recuperar el complemento de IT, derivado de enfermedad común. Para revisar el plus de ruta y equiparar el complemento a un gasto más real dependiendo del kilometraje. Para que a nadie se le imponga una zona de influencia si su discapacidad no le permite hacerla. Para consolidar los puestos de trabajo, una vez superados los periodos de prueba. Trabajamos para garantizar que las liquidaciones se entiendan y sean siempre el resultado de lo vendido. Para recuperar el derecho del personal vendedor a mejorar su punto de venta por concurso de méritos. Para reducir la temporalidad, sobre todo en el personal vendedor. Obligados a unos mínimos de venta difíciles, competitivos, en un mercado hostil por la venta a través de gasolineras, estancos y correos. Para garantizar el derecho a la venta de las personas ciegas. Nuestra preocupación, la salud de todos los trabajadores. Nuestra meta, un servicio de prevención eficiente y eficaz. Porque en Comisiones Obreras sabemos que la justicia, la libertad y la igualdad son algo más que palabras. Son hechos alcanzables. Elige Comisiones Obreras. 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 Elige Comisiones Obreras.